Nunca pude imaginar que por un beso tu llegaras a cambiar así mi vida conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía no he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía el creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría por un poco de tu amor por un trozo de tu vida la miente la yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor por un beso nada más por un roce de tu boca cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor aunque sé que no me quedan esperanzas es bonito imaginar como sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy un dueño de tus besos yo sé que tengo tus cariñones por un poco de tu amor por un trozo de tu vida la miente la yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor por un poco de tu amor por un trozo de tu boca cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor por un poco de tu amor por un trozo de tu amor por un trozo de tu vida la miente la yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor por un beso nada más por un roce de tu boca cualquier felicidad cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor